Él se militó en la selección argentina, en Vélez, en Boca, y ahí está esta gente. Luján, cuna de verdaderos anfitriones de grandes compasas, como aquel Maxi López que formó parte de la historia de los Montalaces. Como también viene los Changos Torres, como ese creador de los brujos, de la calle Colón, que rodea toda la infraestructura, ahí vecino de Gorrio, como es San José, como es también la gente de Tapiete, la gente de San Ramón, la gente de 200 Viviendas, Arturo Ilia, toda esa gente, ahí está, insertado Luján, con esta belleza que no pierden, con esta infraestructura, con estos gorros gigantes, con esta imaginación, llegan esta vez, después de tanto tiempo, después de brillar en aquellos viejos carnavales, en Plaza San Martínez, hoy, hoy chicos, están acá, fuerte el aplauso, miren lo que es esto, fuerte el aplauso, saquen fotos a través de sus celulares, a través de sus máquinas, para que ustedes puedan llevar a aquellos turistas que vienen a visitar Tartagal, sea también protagonista de los espectáculos, de los eventos, de los carnavales que tiene nuestra ciudad de Tartagal en estos últimos tiempos, creación, creatividad, imaginación, fuerte el aplauso, bienvenido, aquí están los montaraces Lujanes, chicos, Lujanes está presente en esta noche. Su danza, sus artesanías, están impregnadas de esa cultura ancestral, junto al colorido de sus plumas, y al destillo de las perlas, que se confunden con el aroma albaca en el carnaval del norte, comparsa indígena, los montaraces de barrio Luján, los hombres de Juan Calle, Ramón Núñez, Félix Torres, Delfín Santos, Ernesto Torres, tienen que ver con su nombre en sus comienzos, tienen que ver con la comunidad protectora del monte, y las serranías del norte, esta comparsa indígena, los montaraces de barrio Luján, y el homenaje a esos pueblos originarios, audaces para rastrear y cazar, criadores de animales, recolectores por naturaleza, nómades, que armados con arcos y flechas, cubiertos con cueros y plumas, en su cabellina larga y oscura, montaban caballos salvajes y veloces. El aplauso, el aplauso es para recibir a esta comparsa indígena, los montaraces de barrio Luján.